Se inauguró la unidad aerodigestiva del Hospital General que brindará atención especializada a la niñez, una atención enfocada en enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Más de mil niñas y niños podrán ser atendidos en la unidad pediátrica aerodigestiva que tratará de forma integral a pacientes pediátricos que necesiten procedimientos endoscópicos. Se brindará diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. El ministro de Salud Francisco Coma dio detalles de la unidad que se construyó con apoyo del gobierno de China-Taiwán. Creo que es importante y agradecer por supuesto los esfuerzos del gobierno de la República de China-Taiwán, pero con alegría yo puedo decir que estos esfuerzos se están multiplicando en todo el país. Todas las unidades ejecutoras, la gran mayoría de ellos han hecho procesos de remodelación y mejora en sus instalaciones. En San Benito Petén, una nueva unidad de terapia intensiva neonatal, con lo cual se reduce la posibilidad de los traslados a la ciudad capital. Y así vamos viendo, pero además lo más importante, lo más importante es que hemos trabajado en todos los niveles de atención. Estamos trabajando en el primero y segundo nivel de atención, fortaleciendo con remodelaciones, mejoras, construcción de nuevos centros, puestos de salud. Hemos hecho transformación de centros de atención permanente que ya tienen la capacidad de brindarle a la población sin necesidad de llegar a los hospitales la atención 365 días al año, 24 horas al día. Y aparte hemos reclasificado y creado varios centros de atención materno infantil integral, con el objeto de que desconcentremos los hospitales en la atención de partos y cesáreas. El director del Hospital General San Juan de Dios brindó detalles de los servicios que se prestarán. Nueva unidad de agrodigestiva pediátrica es un servicio nuevo en el Hospital General San Juan de Dios. Es un área donde se realizan estudios de diagnóstico y a la vez terapéuticos para patologías o enfermedades del sistema respiratorio y el sistema gastrointestinal. Niños que padecen alguna dificultad para deglutir, dificultad para respirar, problemas de reflujo gastroesofágico. En los niños también vemos problemas de que a veces ingieren un cuerpo extraño y se introduce a nivel del esófago o en alguna parte del sistema respiratorio. Entonces a través de la endoscopía se pueden hacer estos estudios de diagnóstico y tratamiento. Con la implementación de la unidad se prevé beneficiar a mil niños y niñas anualmente.